¡Esto huele a corral! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! ¡Qué bonito atardecer en los valles del Sinú! ¡Cuando se debe recoger el ganao blanco se buh! ¡Cuando se debe recoger el ganao blanco se buh! ¡Cuándo se debe recoger el ganao blanco se buh! Y si es de la madrugada, se ayunaba a campanilla Y si es de la madrugada, se ayunaba a campanilla Y un pernerito que me ama, anunciando el nuevo día Y un pernerito que me ama, anunciando el nuevo día Y cuando escucho el cinzote, cantando por la sabada Y cuando escucho el cinzote, cantando por la sabada Me transporto al horizonte de esta tierra monteriana Me transporto al horizonte de esta tierra monteriana ¡Claro, la tierra de los rocaichitos de Henry Cheverry! ¡Suscríbete al canal!